...cumbre-tumbera. ¿Me la explicás? Porque son dos casos completamente distintos. Bueno, la historia secreta no se la pueden perder porque es impresionante. Yo me asombré cuando me contaron, empezaron a contar, cómo es que se terminan mancomunados estos dos personajes, personajes mediáticos muy fuertes, que tuvieron mucho protagonismo en los últimos meses en la Argentina. Uno por el caso Loan, otro por el caso que se le investiga... De generación PSOE. Y desde hace algunas semanas empezó un vínculo que nace por la idea de Codazzi de llevar su historia a Netflix, donde Cositorto ya hizo... ¿La de quién, la de Cositorto? No, no, no. La idea de Codazzi de llevar su propia historia a Netflix... La de él, la de José Codazzi. José Codazzi está... Yo lo había anticipado en su momento. No, pues si vos me decís, a ver, tuvo amplia difusión, ¿eh? Un documental de Generación PSOE y de Cositorto. Bueno, fue número uno en la Argentina en su momento cuando lo estrenaron. Y por ahí, Cositorto, estoy buscando hacer la contracara de ese docu-serie, de ese documental. Y Codazzi le fue a proponer esa idea. No. No, Codazzi de sí mismo quiere hacer un... Claro. O sea, pero además te digo más, ¿ustedes recuerdan que había una abogada que era la abogada de Codazzi, Ángela Burgos? Sí, que estuvo acá. Sí. Que se peleó con la doctora Chiribín. Sí. También tenía vínculos con Cositorto y de hecho fue, habría sido ella, el nexo con la plataforma para hacer el documental de Cositorto. Cositorto, mientras tanto, no quedó en un principio conforme con esto. Yo te miro sorpresa. Miráme sorprendido porque es así. No quedó conforme, primero porque él esperaba otra cosa del documental y además porque, dice, se vio tanto que alguien tendría que haber pagado más. Ah, miráme. Era un problema, el de Cositorto no era solo de contenido, sino que reclamaba algo más. A la vez, había un contacto entre Codazzi... Yo te escucho, porque sos vos, la verdad, no puedo creer. No, no a vos, que no tengo por una... Sí, ahora yo te voy a mostrar la presentación de esta unión estratégica. Sí. Yo decía, perdón, no lo dije despectivamente, cumbre Tumbera, porque digo, se da en la cárcel, pueden ver detrás. Sí, claro, de hecho, las fotos se ven. En la jerga Tumbera se habla de una vez que después te encierran y yo entiendo, dice, el trum. Ahí está, mirá. Bueno, que quedás engomado después de cuando ya te encierran en la celda, que no sería con candado, sí con pasador, porque del lado de adentro se supone que no podés abrir. Por eso dije, cumbre Tumbera, no por otra cosa, ni de manera despectiva. Entonces, lo empezó a visitar en el lugar de detención y mucho más ahora que el juicio, el primer juicio a Cositorto, de varios que va a enfrentar, se está tramitando en Corrientes, en Goya. Sí. Entonces, claro, ahí le resulta cerca. ¿Y lo visita y qué? ¿Y van a tomar mate? ¿Le lleva a Bichotito? No, algo más todavía. Por eso te digo, esto era completamente secreto, era algo que nosotros teníamos ya algún dato desde hace alguna semana. ¿Vos diste el anticipo de esto anoche? Ayer anoche tenía las fotos, las imágenes, pedimos autorización al programa de Pablo Caruso y dimos la pericia... Te vi, saliste al aire dándolo. ...de lo que a nosotros nos parece era una imagen muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta el peso de los casos en la opinión pública. Y entonces yo empecé a averiguar, pero ¿cómo se gestó esta reunión? Claro. ¿Y sabés lo que me dicen? Codazzi era el lazo con el exterior mientras estuvo en Goya Cositorto. Por ejemplo, le traía cartas de la novia que tiene Cositorto en Perú. Era el vínculo con el exterior, no Dragoto, que es quien está sentado en audiencia. Y quien no quiere a Codazzi adentro. Por eso hay un acortociccuito. Que dicho sea de paso, en esa causa, que es la de Generación Zoe, las estafas piramidales de las que tanto hemos hablado, cuando pasó lo de San Pedro incluso hace poco, la causa sigue, va a seguir hasta diciembre, o sea que va a estar un rato largo ahí en Corrientes, por lo menos un mes. Hoy que estamos a 7, hasta el 11 por lo menos, la causa sigue que tiene fecha de alegato. Ayer Euroaudiencia declararon dos damnificados, mañana van a declarar otros tres. Entonces ahí se trabó este vínculo, está evaluando incorporarse, porque tiene abogado, no es Codazzi. Y Codazzi entonces le lleva, yo decía, bueno, por ahí cuernitos, bizcochito de grasa, algo para tomar mate, por ahí le lleva. Pero le lleva cartas de amor. Cartas de amor de su novia. Cositorto tiene una pareja muy bonita, me dicen, peruana, y no tenían forma de contactarse. Y es Codazzi la persona que le lleva y le trae los mensajes de amor. Las cartas de amor. Exactamente. Es por un lado. Pero además hay un interés en común, y que tiene que ver con esta abogada que tiene un vínculo con Netflix y que los conectó. A partir de eso se empezó a desarrollar una relación inesperada absolutamente para todos, al punto que llegaron a un acuerdo económico, o así en la cárcel, 75 mil dólares para participar de la defensa de Cositorto, que además, me dicen, se maneja de una manera muy singular, es complicado Cositorto para los abogados, y por eso... Porque es muy personalista. Es muy personalista. Ahí cuando el abogado dice, pará, pará, acá la estrategia legal la doy yo, y vos dejate llevar por mis recomendaciones, es al revés. Bien, es al revés. El que manda es Cositorto y se lo metió por la ventana a Dragoto, que no le gustó mucho, pero le acaban de decir, lo tenés que incorporar. Claro, eso con un abogado, acá lo tenemos en el coin, y ahora lo vamos a escuchar. A Dragoto, que es el abogado, a veces decirle esto y no querer escuchar eso, un cliente genera algunos cortocircuitos, con Codazzi pegaron onda. Mucha, mucha, mucha onda. El vínculo, el deseo de Codazzi de también participar en un documental sobre él mismo. Yo te pregunto, ¿le pagará Cositorto? Digo, por los antecedentes de Cositorto y por los antecedentes de Codazzi, porque viste que de la Udelina Cositorto a la Udelina acá le reprochaba que le quedó debiendo plata. Vágame, mirá lo que decía Codazzi respecto a esta información exclusiva que te estamos dando. Hola, ¿qué tal? Soy José Codazzi, abogado que se dedica exclusivamente a la parte penal. Hoy estamos en la localidad de Goya, Corrientes, más precisamente en la unidad penitenciaria número 8. Vinimos a visitar a un posible cliente, es un cliente muy famoso a nivel nacional e internacional, es el señor Cositorto. Hay un debate que se está llevando adelante, comenzó hace dos semanas, dos semanas y media, y estamos a punto de subirnos al equipo defensivo, así que le voy a ir contando las distintas novedades de la estrategia defensiva. A ver, Jorge, comentame, el abogado influencer que quiere hacer un documental que va a defender a Cositorto en una... Hola, soy abogado especializado solo en temas penales. La historia es impresionante. ¡Better Corzón! ¿Viste? ¡Better Corzón, sí! Otro tema que surgió acá en el caso Joan, ¿no? Mis colegas, qué desesperación por la pantalla, cuántas cosas dicen que después no pueden cumplir. Acuérdense que acá dijeron que en cinco días se solucionaba esto. Pero quiero decir algo, quizás esté bueno que haga el documental Codazzi y comente por qué llevó a la Odelina Corrientes. Quizás por Netflix nos tenemos que enterar qué pasó, porque por el juzgado veo que está muy complicado. Sí, va, a nosotros, hay que decirlo, a Codazzi lo invitamos, vino y contó. Los abogados pedían que sea llamado a declarar y en su momento no se lo llamó a declarar. Ahora hay un juez subrogante que estaría pidiendo que Codazzi declare. Por eso les insisto, recuerden, la pista del accidente o la hipótesis del accidente va a volver a estar en la mesa de juego. Un juez subrogante que debe estar escuchando el pedido de muchos colegas, de muchos de la justicia y de mucha gente. ¿Por qué Codazzi no fue a declarar? Si él decía, y su abogada, me acuerdo, decía que podía estar en el lugar. Él quería declarar. Bueno, por eso, pero había que preguntarse por qué. Él pidió declarar. Él pidió declarar. La jueza, evidentemente, en su momento decidió, observó que no era necesario. Lo cierto es que ahora hay un juez subrogante que aparentemente lo está pidiendo. Estoy con más información en un ratito que me está llenando de este tema. Hay más material del Codazzi influencer, del Codazzi documentalista o participante de un reality. No sé si es esa por ahí la terminología correcta. No lo digo de manera despectiva, pero si vos decís que quiere hacer un documental de sí mismo, lo veo ahí en modo de una serie muy famosa. Mejor llamen a Saúl, Better Call Saul. Casi como que lo estoy viendo en versión correntina. Pero bueno. A ver, hay que decir que desde el punto de vista de la cuestión del marketing como abogado, es un buen estratega. Sí, sí, claro. Es un hombre que apareció de la nada, aparentemente, con un señor que es un senador que llega, aglutina la atención que da un verdadero giro en la causa. Imagínense cuando salta la situación la audelina y el accidente. Estábamos ya en una causa de mucho impacto mediático y este hombre viene con esta valijita, en un coche, con un senador y pone pata para arriba la causa. Tengo que poner pata para arriba la causa que sacan aquel famoso sábado en que pasó de todo. Viajó Patricia Bullrich, a Corrientes, a 9 de Julio. Viajó burlando. Fue el día en que se hizo cargo de la... Burlando, qué lejos que quedó, ¿no? Ese mismo día es el día que producida la declaración de la audelina vía a Codazzi, es ineludible la participación de Codazzi en esa historia, sacó el tuit del gobernador donde ya poco menos que el caso resuelve, ¿no? Dice, no lo puedo creer lo de Codazzi, hay una abogada del caso que me está escribiendo y te quiero... Perdón, Jorge, te quiero dar una información respecto... Porque esto que estamos contando finalmente se une con la situación de Loan y me dicen Corrientes es una... Escuchá, porque me está llamando la atención lo mismo a mí. Corrientes es una provincia arrocera con máquinas de arroceros que pueden desagotar las lagunas. Fijate vos, esto me lo está... Le pido disculpas al apirito mitómano. No, no es la laguna. No, 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 me está llegando de Corrientes esa información. Sí, pero no es el caso. Son lagunas donde justamente está el tema del arroz, pero no en ese lugar, es imposible. No es ese tipo. Si marchas esas lagunas ¿dónde tiras esa agua? No, eso es claro. Bueno, voy a consultar un poquito mejor, vamos a consultar un poco más. Déjame decirte esto. Vos sabés que miraba el video de Codazzi, que lo digo yo esto, que poco serio, porque imaginate todos los abogados si entráramos a tratar de conseguir clientes de esa forma, no sé si el Tribunal de Ética que en este caso es el de Goya porque ellos tienen jurisdicciones, no lo tendría que llamar y decir ¿qué está haciendo señor Codazzi? ¿Qué está haciendo con la producción? En las redes sociales sacaron un video muy impactante, es prácticamente un lanzamiento como si fuesen de dos antihéroes, ¿no? Es el lanzamiento de dos antihéroes. Alguien me decía che, están el guasón y el pingüino juntos. Claro, no es vergüenza. Digo, pero es realmente muy llamativo la espectacularidad con la que se ha anunciado esto, nosotros habíamos tenido acceso a las imágenes y claramente era muy impactante verlos. Después lo teníamos en sus redes. Yo quiero conectar estos dos puntos, quiero volver a hacerles un planteo incluso a ustedes. Claro que sí. Codazzi sale a confirmar el ingreso a la defensa porque además Cositorto tiene hacia adelante otros juicios. Dragoto, que es el actual abogado y quien trazó la estrategia para defender a Cositorto no estaría de acuerdo con el ingreso de Codazzi y sin embargo la orden de Cositorto es Codazzi ingresa al equipo. Sí o sí. Está bien. Mirá, yo quiero conectar y ahora me pongo serio más allá de algunas ironías que nos ha despertado esta situación llamativa. Pasa de todo en este caso y este país, digo, esto en Dinamarca, en Finlandia no lo viven ni en cinco generaciones. A ver, si como abrimos este programa y te recapitulamos por si te enganchaste después, cabe la posibilidad de que se solicite la libertad por ejemplo de Ramírez y Mijapi y ya lo que los libere de culpa y cargo sea que la justicia tiene por probado que el nene no desaparece en la zona del Naranjal hasta donde ellos llegan sino más cerca de la casa de la abuela Catalina con el nene volviendo ahí cambian los actores y cambian las responsabilidades. Pablo nos trae de manera inquietante una posibilidad tal vez resurge la teoría Codazzi la teoría Laudelina de la cual después la propia Laudelina se desmintió a sí misma de que lo hayan podido atropellar y ante la sorpresa el estupor lo hayan cargado lo hayan llevado y en vez de enfrentar una situación que hasta podría haber sido accidental prefirieron meterse en este lío en el que están metidos y todavía están todos presos la otra la otra es que cambie la mirada de quienes hicieron la maniobra de sustracción de LOAN a ver si me sigue Jorge claro si quien no es los responsables los que llegaron lejos con el al Naranjal sino algunos que estuvieran más próximos a la casa donde se desarrolló el almuerzo o que si alguien lo haya interceptado o alguien lo interceptó pero si alguien lo interceptó no queda fuera de la maniobra quien haya sacado al nene de la vista del papá no queda fuera quien hace esa maniobra Benítez quien participa de esa maniobra Laudelina quien acompaña parte de esa caminata a Laudelina y hoy no están en el bolillero de nadie bueno entre otros Camila Camila va con Laudelina y después se pega en la vuelta entonces ojo porque si ahora terminamos concluyendo y nos llevó cinco meses llegar a esa conclusión que al nene no se lo llevan de allá del Naranjal sino se lo llevan con el nene volviendo más cerca de la casa de la abuela bueno entonces ojo con Camila ojo con Benítez porque lo saca de la casa ojo con Laudelina porque Laudelina va y así como va después dice che no ahora me doy cuenta queda lejos en Naranjal me pego la vuelta y Benítez a quien llama es a Laudelina entonces ojo porque ahora las caritas quizás son de algunos de los que están y tal vez son de algunos de los que no están y quizás si de manera coincidente algo le hicieron al nene porque algo le hicieron no lo abdujo no había un hermano perdóname no había un hermano que tenía que ir a buscar a Logan porque vos sabés que aquella fueron con el caballito pero no se volvían con el caballito con una moto se volvían si van a volver con una moto estaba preparado todo eso a ver esa información que después no terminó de trascender porque Laudelina no declaró pero la versión que tenía Laudelina y que empezó a contar y que quería contar una vez más y después está el hecho de si se le cree o no es que en realidad el nene tenía una mochila porque estaba todo organizado para que uno de los hermanos de Logan lo retirase con una moto de la casa por eso se llevaron la mochila ahora supuestamente la moto nadie la vio al nene tampoco nadie la vio la mochila no se fue también te pueden decir algo te pueden decir algo sigo la línea de tiempo el nene desaparece a una hora que no era todavía el horario previsto para que regrese entonces por ahí si alguien lo iba a ir a buscar con una moto o algo por ahí eso todavía no llegó a la franja horaria para que ocurriera eso también es cierto sí decir mejor vamos ahora ya mismo a Villages dale quiero decir algo que es una teoría pero que siempre rondó por mi cabeza yo creo también como dice el doctor Hanson que Logan desaparece cuando vuelve y creo que hay una o dos personas que están muy implicadas que fueron los que se lo llevaron ahora yo después miro perdón ¿quiénes son los que conocen más esos caminos internos si vuelve? los que más van a la casa Ramírez y Michapi no iban habitualmente a la casa ¿quiénes iban habitualmente a la casa? discúlpeme Benítez y Laudelina discúlpeme después con todo lo que venimos viendo perdón Jorge si vos perdón pero con todo lo que venimos viendo si el nene fue interceptado por algún familiar o otra persona Benítez 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 Michapi y Ramírez que estaban en la otra punta no entiendo que pruebas hay contra él porque te digo la verdad Benítez se va solo nadie lo sigue lo sigue en varios minutos después ¿quién genera la oportunidad para que Logan salga de la vista del papá? dejémoslo completar Jorge y vamos a termino con esto termino con esto muy importante lo que decía el doctor Hanson que es la teoría que yo sostengo alguien lo intersecta y se lo lleva ahora bien ¿qué les hicieron más para tapar todo lo que sucedió o enrarecer o encubrir? dos personas ¿con quién de acuerdo con el abogado Cadasi porque él de alguna forma ayudó a que la Udenina dirigiera el tema del accidente ahora la Udenina dice que no y él sigue sosteniendo que sí ¿no es ahí donde tenemos que ir a buscar? a ver muy bien último momento de información